Hola y bienvenidos a la cocina de Genko. Hoy vamos a hacer Doria, que es un gratinado japonés y vais a ver qué bien queda con marisco. Se puede hacer de marisco, se puede hacer de pollo, de lo que queráis. Vamos a hacer un repaso de los ingredientes. Este gratinado que vamos a hacer hoy se puede hacer de marisco y se puede hacer de pollo, se puede hacer de carne, las verduras pueden ser las que queráis. Yo en este caso voy a poner lo que veis aquí de verduras y lo que veis aquí de marisco. Vamos a hacer un caldo muy natural debido a que no todo el mundo consigue cubos o polvos de caldo de pescado o de marisco. No en todos los países se consigue. Quien quiera hacerlo la versión fácil con algo precocinado como esto y que no, se puede hacer con estos pescados secos que son bocrones secos o charales que también se les llaman. Estos son sin sal, también existen salados y vamos a usar también la piel al pelar los langostinos para darle un sabor de mar sin necesidad de usar polvo o cubos de caldo, pero insisto, quien no se quiera complicar puede usarlos precocinados. Vamos a hacer una especie de bechamel, que los ingredientes típicos de la bechamel es harina, mantequilla, yo también le voy a ponerle un toque de aceite porque ayuda a que no se queme la mantequilla, es un truco que siempre suelo usar, y leche. Vamos a pasar primero a hacer el caldo natural al fuego para nuestra bechamel. En la sartén con una gotita de aceite ya caliente vamos a ir poniendo lo de nuestro caldo, que son los boquerones y la piel de los langostinos. Todo esto tiene que freír un poco, que coja un poco de color y a continuación se moja con agua, también se le puede poner un alga kombu. No lo veo necesario porque ya lleva muchos sabores esta receta y además no va a tomarse como si fuera un caldo, pero para hacerlo un poco más típico japonés se le puede poner un alga para hacer caldo, que es la alga kombu. Cuando ya tiene un poco de color se moja, ahora se deja hervir por unos 15-20 minutos para que suelte todo el caldo. Con esta combinación queda un caldo súper intenso, súper concentrado, con un color muy agradable y muy japonés. Le voy a poner ya esa sal para que se sale, una sola cucharada debido a que en este tipo de recetas que es con lácteo se nota mucho el toque de sal. Quien quiera salar con polvos precocinados de gamba o de pescado, los de para hacer caldo se puede hacer perfectamente, pero ya tiene un sabor súper intenso, así que hay que tener cuidado para que no se pase el sabor a mar en nuestra elaboración. En un molde apto para horno se coloca el arroz de arrocera, el clásico de guarnición japonesa, y se pone de tal forma que quede suficiente hueco para poner todo el relleno de verduras con marisco que vamos a meter a gratinar al horno. Esta salsa es occidental, es una salsa blanca, una salsa bechamel, que se gratina muy bien. En el caso de Japón no se le suele poner queso para gratinar, por lo menos para el Doria, y queda con un color muy agradable, una textura muy agradable y es como un plato muy típico hoy en día en Japón, pero muy confusión de comida occidental con japonesa. He puesto en el fondo de la sartén lo equivalente a dos cucharadas, un poco más, quien quiera ser generoso en el sabor de la mantequilla, y he completado con aceite. Este truco para hacer este tipo de salsa y que no se queme, que no toque un sabor a tostado. Hay veces que se hace una salsa con rugs, que esto se le llama rugs en francés, lo de harina con mantequilla, que se quiere que tenga un sabor a tostado, harina tostada, si se quiere que quede todo muy claro, muy rubio, de color blanco. Un truco que me gusta es este, de poner parte de aceite abundante y parte de mantequilla. Ponemos harina, y todo se tiene que mezclar muy bien para evitar grumos. Hay otro par de trucos que me gustan mucho para este tipo de elaboración. Uno de ellos es poner la leche fría ahora, o poner la leche caliente, que es mejor poner la leche caliente, pero no cuando esté caliente la sartén, debido a que eso hace que la evaporación sea tan intensa que genera grumos. Así que ahora lo que voy a hacer es esperar a que se enfríe un poco la sartén y le voy a echar la leche hirviendo, que la voy a poner hervida en el microondas. En todo caso, si quedan grumos, se puede pasar la batidora de mano para eliminar los grumos y queda tersa y perfecta, como si fuera una salsa comprada en el supermercado. Echamos la leche caliente sin dejar de mover. Y vamos a ir echando poco a poco nuestro caldo. Si es caldo en polvo, se tendría que echar más leche, un poquito más, buscando la consistencia. Y podemos ir probando para ver que no se nos pase de sabor de mar, que quede un sabor agradable o que se nos vaya a pasar de sal, ya que la sal la tenemos en el caldo, ya sea precocinado o sea caldo natural. Cuando ya se tiene una consistencia más o menos como esta, vamos a poner todas nuestras verduras y nuestro marisco. Reservamos el perejil porque es para adornar por encima. Se puede adornar o con cebolleta o con cebollino o con perejil. Como le estoy poniendo las dos cosas, le estoy poniendo el rabo de la cebolleta por dentro y el perejil por fuera para que de color. Vamos a poner todo nuestro relleno o cobertura, como le queráis llamar a nuestro doria. Todo el sabor. El doria de pollo está delicioso, también lo podéis hacer de carne, lo podéis hacer de lo que queráis. Si llegamos a repetir la receta a futuro, pues daré ideas según la versión, pero yo creo que esta versión de marisco es una de las más complicadas de hacer, sobre todo si no se cuenta con caldo en polvo. Y ahora lo vamos a meter al horno a que gratine. Vamos a poner el perejil por encima. No os preocupéis que el perejil no se suele quemar con el gratinado. El horno lo tengo a 200 grados en la modalidad de gratinar el horno que lo tenga, porque no todos los hornos calientan por arriba. Si tiene la opción de calentar por arriba, para gratin o grillado, es lo ideal. Y si no, también se puede hacer con un horno antiguo de los que solo calientan por abajo, un horno de los de gas que calientan lo normal solo por abajo, no hay ningún problema. Obvio que se tardará un poco más en hacerse, la temperatura es la misma y este plato se ve cuando está listo, cuando empieza a tener puntitos negros de que ya está gratinado. Es decir, a ojo se ve cuando ya está listo, porque casi todos los ingredientes están precocinados o son ingredientes que se hacen con muy poca temperatura y se hacen muy rápido, como es el caso del marisco o como es el caso del brócoli. De las verduras la única que tengo precocinada es la zanahoria. Y nada, ya solo nos queda esperar a que el horno esté en su punto, que gratine y ver nuestro plato, a ver qué tal quedó. Como ya sabéis, al final de la receta pongo cantidades y sugerencias como esta, que este plato acompaña muy bien con un poco de salsa de soja. Vamos a probar qué tal quedó nuestro Doria, nuestro gratinado del día de hoy. Espero que os guste, que le deis una oportunidad. Está buenísimo y se nota mucho el toque asiático, aunque sea una comida que no parece muy asiática. Tiene un sabor oriental muy delicioso. Espero que os guste y nos vemos para el próximo programa de la cocina de gente. ¡Suscríbete al canal!